Cuentas claras y chocolate espeso, AMLO condiciona apoyo a universidades. Cuentas claras y chocolate espeso, condicionó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a las universidades autónomas, a quienes seguirán recibiendo presupuesto a reserva de que acepten ser auditadas. Va a haber apoyo, pero queremos honestidad, no es nada más, dame y dame, dame y quiero más, y soy autónomo y a mí no me puedes auditar. No va a haber apoyo, pero queremos honestidad. Se acabó la corrupción, de acuerdo, advirtió durante la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción. Reconstrucción. No habrá decepción para los damnificados. Puedes leer la nota completa aquí, AMLO presenta programa de reconstrucción por sismos Gabriela Jiménez, el Sol de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan de Reconstrucción para damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Rehabilitación de inmuebles previo a la presentación del plan nacional para la reconstrucción. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, instaló la comisión intersecretarial que se encargará de rehabilitar las viviendas, centros de salud, escuelas e inmuebles de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado. Este órgano estará encabezado por Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e integrado por la Secretaría de Cultura, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Salud Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. López Obrador a lista firma de Tratado de Centroamérica. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador podría tener su primera reunión presencial con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, para firmar el Plan de Desarrollo para Centroamérica. Anunció que ya presentó al primer mandatario estadounidense el tratado por el que enfrentarán el fenómeno migratorio. Aseguró que se atenderá el fenómeno migratorio y no se dejará de lado la situación que se vive en Tijuana con los migrantes que aún se encuentran en el estado. Reveló que no tiene pensado una visita por parte del presidente de EU pero que la migración es uno de los temas prioritarios para tratar con su homólogo de EU. Aquí la información flecha hacia abajo a ML o enviar a mañana iniciativa para cancelar reforma educativa. El presidente finalizó su conferencia revelando que mañana presentará la iniciativa a que se enviara al Congreso para cancelar la reforma educativa. Propondré los cambios al artículo 3 constitucional para garantizar el derecho a la educación y sobre todo la educación gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad. Explicó que el nuevo programa educativo para México contempla dos puntos importantes. 1. Que nadie se quede sin el derecho a estudiar. 2. Que la educación que se imparta sea de calidad. Aquí la nota completa flecha hacia abajo. Autoridades presentan el programa Misión Paisano. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, junto con el resto del gabinete presentaron el programa Paisano. El objetivo del programa es el tránsito seguro de los paisanos por las carreteras del país también y bajar el índice de índice de siniestralidad. Asimismo, la Policía Federal reforzará el despliegue en caminos y puentes con mayor afluencia de paisanos. En 3 años es un tiempo razonable para obtener resultados sobre las licitaciones de Pemex. Ya definimos un plan para aumentar la inversión de Pemex. Solo Trump gana tanto como el presidente de la SCJN, AML o el presidente insistió en que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación son los mejor pagados del mundo y que solo Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, eveló que ya se presentó el gesto para la firma de un acuerdo de inversión entre Canadá, EU, México y Centroamérica. Aquí la nota completa flecha hacia abajo Atacar la corrupción, objetivo del Plan Nacional de Seguridad por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que se irá avanzando de manera paulatina en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país. Atacar la corrupción es nuestra prioridad. Empezaremos a atacarla de inmediato en los cuerpos de seguridad. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que ya trabajan en los planes de capacitación policial para los elementos de militares, navales y federales que conformarán la Guardia Nacional, a fin de que atiendan delitos del fuero común. Lee aquí la nota flecha hacia abajo Ley de Ingreso y Presupuesto 2019 El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia del día hablando sobre la Ley de Ingreso y Presupuesto 2019. ¡Suscríbete al canal!